Nuestra tarea fuera de rescatar para este importante punto del sur de la ciudad, el surtido, la calidad y la frescura siempre... Han logrado todo lo que el pueblo ansiaba, la ciudad ansiaba, los aficionados de todo el estado ansiaban, un campeonato. Hábil en los negocios, construyó un imperio más allá de la muralla china. Su visión la heredó de su padre, logrando así el crecimiento de una de las empresas más exitosas del país, Juan Manuel Ley López. Lo mismo inauguraba una tienda, extendía sus alianzas que apoyaba desde su butaca a los tomateros de Culiacán. Su pasión. Tras una larga historia de lucha, la familia Ley López viajó de Tayoltita, en Durango, a la ciudad de Culiacán, donde establecieron la primera tienda ley. Tras el fallecimiento del patriarca, Juan Manuel Ley Fong, Juan Manuel Ley, el mayor de nueve hijos, se quedó a cargo de la familia y los negocios. Fue en 1970, bajo la dirección de Ley López, cuando se inauguró la primera tienda ley, bajo el concepto de supermercado, en la ciudad de Culiacán. En 1981, concretó la alianza con la empresa Sadway, logrando así un imperio comercial que se extiende a 10 estados de la república, con más de 200 tiendas y ventas que alcanzan los 2.5 millones de dólares. Sus cercanos describen a Juan Manuel Ley de carácter fuerte, disciplinado e inteligente, posición que le valió el respeto que imponía como empresario, incluso en la política. Sin embargo, en Sinaloa, ganó popularidad a través de los supermercados y el ambiente beisbolero. Juan Manuel Ley López acuñó en su discurso la palabra servicio, producto principal de sus tiendas, más allá de los anaqueles. Con esa visión, falleció este viernes 22 de enero a la edad de 82 años el empresario e impulsor deportivo. A Juan Manuel Ley le sobrevive su esposa Josefina Bastidas de Ley y sus hijos Juan Manuel, Olga, Ana, Aida, Marta y Mirna. Descanse en paz, Juan Manuel Ley López. Les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación para acompañarnos a este evento en el cual Gracias. 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 Gracias.